El silencio se acabó, la tormenta ha de empezar, uno sabe la estación del tren que pronto pasará. Si no escucho la canción que cantó al caminar, ni el techo en la estación de la lluvia, luz de unirá. El silencio se acabó, la tormenta ha de empezar, uno sabe la estación del tren que pronto pasará. El silencio se acabó, la tormenta ha de empezar, uno sabe la estación del tren que pronto pasará. Bajo la lluvia hay una sombra sobre cadenas y presiona la ciudad. No hay más palabras, el tren ya se acerca, la gente no escucha lo que dice la tormenta. Bajo la lluvia hay una sombra sobre cadenas y presiona la lluvia. Para la lluvia hay una sombra sobre cadenas y presiona la lluvia. Para la lluvia hay una sombra sobre cadenas y presiona la lluvia. Muchas gracias.